¡Hola, Tauro! Hoy es domingo 23 de julio de 2023 y ya sabes que tu talento general se fundamenta en la disciplina, la persistencia y la ambición bien entendida. Este último rasgo no necesariamente es negativo, pues gracias a ello siempre apuntas, altas tus metas y eres plenamente consciente de que las cosas se consiguen con paciencia y perseverancia. Eres también una persona abnegada con quienes quieres, respetas la autoridad y honras las tradiciones a tu manera. Eres alguien demasiado práctico o práctica, siempre buscas el modo más sencillo de hacer las cosas. Eres bastante cauteloso, cautelosa y prudente y hoy todo esto que te acabo de decir se va a ver reflejado en algún momento del día. Por ello eres sobre todo muy cauteloso, cautelosa con los problemas. O sea, no te gustan. Bueno, yo creo que a nadie le gustan los problemas, pero que así como hay gente que parece otros signos que se regodean en los problemas y que sin problemas parece que no puedan vivir, en tu caso los evitas como aceite y agua. O sea, es algo que... No, no. O sea, tú quieres una vida tranquila, plácida, relajada, sin demasiadas complicaciones. Y haces bien porque debería ser a lo que debería aspirar la mayoría de la gente, claro. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud puede que te aquejen los dolores de cabeza. Algunas cosas que te estresan te están llevando a algún límite. De todas formas no te preocupes porque un poco de relajación te ayudará para no llegar al límite y que las cosas se pongan graves porque no se van a poner graves. A veces eres un poco pesimista, un poco taciturno o taciturna. Intenta mirar las cosas desde otro ángulo. Podrías encontrarte incluso con nuevas oportunidades. En ocasiones, cambiar el punto de vista desde el cual vemos las cosas podría cambiar totalmente una situación en concreto. Para el tema laboral, tus ambiciones te llevarán alto en este día, pues las cosas con tus jefes o con tus superiores van a ir mejorando. Sobre todo en aquellos que trabajéis hoy domingo. Si tienes descanso, pues esto no se aplica. Aunque puede que en un principio las cosas estuvieran ásperas entre vosotros, la relación irá cambiando. En estos momentos puede que tus jefes te tengan una excelente estima. Si estás buscando trabajo ahora, en tu búsqueda de trabajo tal vez bajar un poco los estándares podría proveerte algo temporal. Te gusta apuntar alto y en ocasiones te cierras a la posibilidad de empezar desde abajo para después llegar hasta la cima. Sabes que no es algo imposible, solo es algo difícil de lograr. Y para el tema económico financiero, el dinero no te va a hacer falta. A ver, no es que no te haga falta. Claro que hace falta. Pero probablemente seas capaz de vivir con lo que tienes ahora. A eso me refería. Por supuesto que hace falta el dinero. Y tienes algún plan para generar buenos ahorros y eres excelente llevando tus cuentas, tus finanzas, aunque sea domésticas. Nunca gastas de más, eres prudente y sabes exactamente cuánto puedes gastar mes a mes. En eso eres muy organizado o organizada y eso es lo que mantiene tu vida en orden. Solamente no te excedas con el control de las cosas, pues hay cosas, valga la redundancia, que se escapan de nuestras manos. La fortuna es algo que estará de tu parte en este día, así que todo es cuestión de organizarse bien. Cuando digo fortuna no me refiero a fortuna de multimillonario, me refiero a fortuna de la vida, una fortuna de vida. O sea, de afortunado en el amor, afortunado en el trabajo, afortunado en la salud, afortunado en general. Para el tema del amor no te emociones mucho, pues puede que las cosas no salgan de la mejor forma. Hoy es un día en el que debes ir con cuidado con las palabras. Como siempre lo haces, no ir de cabeza sin pensar bien las opciones. Eres alguien bastante familiar, eso está inherente en tu signo. Hoy es tu día de suerte. Las cosas con tu familia estarán bien. Pasarás tiempo con tus seres queridos y te sentirás pleno o plena, pues las cosas pueden estar mejorando más de lo que te imaginas. Si tienes pareja estable, no olvides dedicarle el tiempo que merece y muchísimo más. Puede que las cosas estén yendo bien, no te hayas dado cuenta a lo mejor de nada negativo, pero nunca hasta además recordar lo mucho que le quieres o la quieres, cogiéndola de las manos, mirándola a los ojos y sobre todo pasar tiempo de calidad con esa persona tan especial. Los detalles son algo que no deberías pasar por alto. Puede ser una forma de cumplido o tal vez un dulce que tu pareja ame y sería lo ideal en este día. Si estás soltera o soltera, puede que las cosas no estén tan movidas hoy, pero tienes tendencia a tener pretendientes, aunque no los veas. Puede que no te hayas dado cuenta todavía de que alguien tiene un interés romántico en ti. No te apresures. Acuérdate, ir con cautela y pasito a pasito, porque las cosas podrían resultar mejor de lo esperado si dejas que las mismas sigan su cauce. Hay que dejarse sorprender por la vida, claro que sí. Para el tema energético, hoy tu energía está muy alta. El nivel de energía está al tope hoy, no solo para tu energía física, sino también en tu lado más espiritual. Las cosas fluyen, encajan con naturalidad y solo debes dejarlas ir, debes dejarlas ser. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que el cosmos ha hecho que las cosas empiecen a moverse. Has pasado una etapa en la que las situaciones se quedaban estancadas. De hecho, en algún momento pensaste que te podrías quedar estancado o estancada así y por ello fijaste metas más altas. Hoy es el día en el cual podrías alcanzar esas metas que te propusiste hace ya un tiempo. Llévalas a cabo todos esos proyectos e ideas que tengas y empieza a plantear, sobre todo, para que lleguen a materializarse. Y también ten cuidado porque en ocasiones eres demasiado, no diría pesimista, pero sí demasiado realista. No te apresures a los hechos. No todo está perdido, ni todo es como ves. Solo no pierdas la esperanza. Alberga un poquitito de ilusión. Como han dicho varios sabios ya a lo largo de la historia, la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Recuerda que dominarla es algo esencial si quieres llegar más alto. También ten cuidado porque debes evitar estresarte por cosas innecesarias y evitar intentar controlarlo todo. Hay cosas que están ajenas a nosotros. La vida misma está ajena a nosotros y no podemos controlarla. Así como hay cosas que es mejor dejar que fluyan y que todo vaya a su camino, no conseguirás nada estresándote por cosas que no puedes solucionar. Y para el tema de los estudiantes, no desistas todavía. Puede que todavía no se vean los resultados del esfuerzo o puede que estés viendo muy pocos resultados para todo el esfuerzo que has hecho. Todo a su tiempo sigue estudiando, sigue haciendo resúmenes, sigue haciendo apuntes, pero siempre recordando que debes descansar la mente entre parón y parón. No se trata de acabar más estresado todavía por estudiar. Hay un momento en el que el cerebro dice stop, ya está, se acabó, no quiero más información, no quiero más. Y entonces, por eso es súper importante dormir. Y dormir súper bien, o sea, en plan sin estar con aparatos electrónicos cinco minutos antes de ir a dormir ni nada, no, no. Hacer una liturgia para irte a dormir, que todo esté en silencio con tu infusión, con tus... Algo que realmente digas, wow, que viene dormido hoy. Por lo tanto, el cerebro también necesita descansar porque si no, es que el cerebro va a decir que estudie otro que él ya no quiere estudiar más. Así que hay que cuidar esa maravilla de la genética que es el cerebro. Y tú tienes un cerebro prodigioso. Te lo digo siempre porque es verdad. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes una especial sensación de plenitud, de complementariedad, de que os entendéis, de que podéis hablar de cualquier cosa. Eso es una de las mayores alegrías, que mucha gente cree que es corriente, pero hoy en día poder conectar con alguien, bueno, eso es una virtud, vamos, que vale un tesoro. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día muy especial también marcado por la responsabilidad activa, sentiros bien en las cosas que hacéis, con orden, con... no diría estricto porque no, no es algo que os caracterice, pero sí que con... digamos que ese orden se puede hacer muy exigente en el buen sentido, sin caer en puntos de estricto, pero sí que digamos que si tenéis que solucionar alguna cosa, la vais a solucionar y ya, ningún problema. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy sutil, con muchas sutilezas, una actitud muy estable, sin ningún tipo de fallo, todo sale genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Recordarte que, como todas las semanas, seguimos subiendo contenido exclusivo, artículos, test, rituales exclusivos y procesos especiales espirituales para que consigas tus sueños en nuestra área privada de miembros, en nuestra página web en la que aparece en pantalla www.gabinetedeluz.com. Ahí accedes, te registra súper facilito y, bueno, hay un montón de contenido que aquí, por cuestiones de tiempo y de que no es la temática del canal, pues obviamente no podemos subir. Pero vamos, que ahí, ideal. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana.